¡No quiero parar! Bueno, recordemos que para allá con tranquilidad es el día de muertos escogemos los movimientos si tomas, no manejes Con el licenciado Luis Fernando Pereira López presidente municipal de Villaflores Presidente, ¿de cómo forma de qué forma se va a realizar este festejo de día de muertos la administración que preside? Queremos que pase unas festividades en paz Acabamos de iniciar el operativo donde está incluido policía municipal policía sectorial, protección civil y pues para recordar la tranquilidad de toda la gente de Villaflores ¿Aproximadamente cuántos elementos participarán entre protección civil, policía y cuerpos de auxilio? Aproximadamente unas 150 personas ¿El panteón ya hay las condiciones? Ya hay las condiciones ya tenemos dos semanas limpiando todo lo que es el boulevard en la semana a los 500 días se limpió todo lo que después se tiró se sacó todo lo que son basuras botas que no sirven es una campaña intensa de limpieza dentro del panteón se restablecieron todas las luminarias para que esté todo claro y desde el mercado no haya ningún problema va a haber seguridad constantes desde el día de hoy ahí en la sanción para que pasen las actividades como debe pasar en tranquilidad en paz que sea más que sea una convivencia familiar ¿Habrá garitas como años pasados? Ah sí pero no la cantidad que años han pasado o sea controlé mucho esa parte la autorización nada más la solución nada más porque no quiero que haya mucho alcohol claro que la gente compra su alcohol desde aquí y lo lleva pero evitar la iglesia también tendrá así es van a ir a ofrecer una misa el día 2 allá en la sanción es autorizado vamos a poner el templete que nos necesitaron para que la iglesia pueda ofrecer una misa allá presidente finalmente previendo que las enfermedades de la 5 y el dengue al interior del panteón ¿habrá agua? Sí habrá agua de hecho por eso una de las recomendaciones para evitar el mosquito fue eso o sea limpiar todas las bóvedas de sacar flores podidas botes que ya no se vieron o sea toda la dirección municipal estuvo por allá junto con con la dirección civil limprando todas las capillas para para destacar todo te comento como resultado como resultado de los descharramientos el primer día obtuvimos 13 toneladas el segundo día 8 el tercer día 12 y el último día 12 toneladas de cacharro en Villaflores y después ya iniciamos lo que fue la fumigación ¿qué comentas sobre el entusiasmo de los jóvenes de que van a instalar? pues están muy contentos están muy contentos para el concurso de altares yo ahorita les pedí que hagan sus altares bonitos de mejor forma y que no los descompongan que se queden para el día de mañana y si es posible hasta el día 2 y nosotros nada más nosotros nos encargamos de recoger todo ya les dije que se lleven nada más sus fotos de sus filas y puntos y porque lo dije que se exhiba que no nada más hagan hay mucho trabajo para ellos que más que en segundo los descompongan tenemos muchos visitantes como es Puente tenemos muchos visitantes que puedan ver el trabajo de los muchachos muchas gracias esperamos aquí una noche para que nos acompañen también para el evento gracias gracias